Un día común de la Nada Eclesia y Flordelis ven como en el cielo se abre un agujero gigantesco. De él desciende una silueta monstruosa. La valiente Flordelis al ver el peligro toma la iniciativa de enfrentar al enemigo, el cual es un dragón colosal y empieza una feroz batalla. Flordelis después de luchar con gran poder, logra vencer al dragón dándole un castigo ejemplar. De pronto algo raro ocurre, el dragón debilitado vuelve a su forma original, aparentemente la de un joven el cual está. Cansado y agonizando por la batalla contra la comandante. La comandante le pide a Eclesia que se encargue de él mientras ella avisaba al líder. El joven cruza una mirada con Eclesia la cual debe decidir qué hacer con él ya que aparentemente amenaza al reino. Eclesia no percibió malicia en él y tras un breve momento ella, se apiada de él, lo vio tan herido e indefenso que sintió que era la decisión correcta. De pronto sin darse cuenta se ve rodeada por un lado por un grupo rebelde y hereje llamado Tribrigada. Del otro lado el líder de la religión dogmática con todo su ejercito de asesinos. Eclesia grita deténganse y trata de evitar que la orden dé. Asesinos elimine a Albaz el joven agonizante y sin mayor palabra Flor de Lis ataca con todo su poder a Suray Augurio siniestro y el líder de los herejes. Rebeldes y que ella piensa que por eso son una amenaza para el reino y empieza una guerra. Entre ellos, Asasiyan dogmática juzga a Eclesia como traidora por defender a Albaz. Abre un portal el cual corrompe el estigma de la frente de Eclesia. Y Albaz se percata que eso está matando a Iklich y a la joven que le salvó la vida. Y para ayudarla se transforma a la anterior en su frente se puede ver un estigma el poder de. Iklich y quizá le ayudó a transformarse. Al lado este Eclesia inconsciente pero él tiene la determinación de salvarla. En medio de este combate Albaz y los Tribrigada deciden aliarse ya que tienen al mismo enemigo en común la orden de asesinos.